Hola a todos, como veis estoy grabando ahora afuera, estoy grabando con mi iPhone 11 Pro y grabando con los auriculares con los Airpods el audio. E imaginad que yo ahora pues solo tuviera el iPhone para grabar, quisiera algo más cinematográfico y quisiera darle no sé, un tono más azul, un tono más frío o a lo mejor lo contrario quiero darle un tono más cálido, un poco más relajante pues todo esto puedo hacerlo en tiempo real grabando con la cámara de mi iPhone con la app que hoy os voy a enseñar, así que si os gusta, atentos. Hola amigos, bienvenido de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a Mac Vega Hoy, como habéis visto, vamos con un vídeo especial, vamos con la aplicación Filmic Pro para sacarle el máximo rendimiento a las cámaras de vuestro iPhone y sobre todo que grabéis vídeo con vuestro iPhone de una manera semiprofesional sin tener que comprar una cámara aparte, etcétera, y que podáis manejar varias cosas es una aplicación que es lo de Filmic, pues me puse en contacto con ellos y hemos llegado al acuerdo de que no solo vamos a hacer este vídeo sino que al final de este vídeo os voy a dejar todas las instrucciones para un sorteo de esta aplicación y como digo, al final os contaré pues cómo se hace el sorteo y demás pero va a haber un sorteo para YouTube y un sorteo para lo de Patreon y este sorteo junto con otras aplicaciones que estaréis por ver o ya habréis visto las semanas anteriores o los días antes es porque estamos llegando a los 40.000 suscriptores y porque además es el aniversario del canal ahora el 25 de febrero así que para celebrarlo veréis más aplicaciones en el canal con sorteo de códigos estos días así que disfrutadlo así que si al término de este vídeo os gusta la aplicación y queréis obtener la por gratis pues participad del sorteo pero como os dijimos vamos a ver la aplicación Filmic Pro una aplicación que se trata de sacarle el máximo partido a nuestros iPhone en el tema del vídeo y es una aplicación muy 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 completa ahora mismo creo que es mi favorita de todas las que he probado de momento u otra yo creo que Filmic Pro va de calle muchísimo mejor que las demás y os voy a contar el por qué en este vídeo ya hace una semana o dos analizamos la aplicación Double Take que te dejo aquí en la esquina y esta por así decirlo está unida porque son del mismo desarrollador porque esta lo que nos va a dar son otras opciones que no nos daba la anterior para poder hacerlo todo como un profesional pero vamos al iPhone y vamos a verla bueno ya estamos aquí en la aplicación de Filmic en el iPhone en este caso un iPhone 11 Pro y como veis pues tiene un aspecto visual la verdad bastante atractivo ¿qué encontramos en un primer vistazo? bueno encontramos en la parte derecha lo que sería la parte del sonido la parte de los decibelios la parte de derecha e izquierda en cuanto a los micrófonos y luego lo veremos más profundamente en la parte de los ajustes los cuales podemos seleccionar algunos que otros micrófonos por ejemplo los earpods o otros micrófonos que nosotros les conectemos pero eso lo veremos más adelante luego tenemos en la parte de abajo lo que son las distintas opciones herramientas desde grabar a por ejemplo reproducir los vídeos que ya hayamos grabado la parte de opciones que ahora veremos que es muy interesante la parte que nos permite ir y cambiando entre los distintos valores de que nosotros queramos tener controlado por ejemplo en este caso tenemos la barra del tiempo la batería, el almacenamiento si estamos en 4K 24 frames por segundo pero si yo toco va cambiando ahora por ejemplo me pone el histograma aquí por ejemplo me lo pone pero versión en colores y por ejemplo también me pone los espectrómetros para ver pues las partes del color luego tenemos una siguiente parte que sería otra parte de herramientas visuales a la hora de grabar que ahora las repasaremos luego tendríamos una parte para controlar los enfoques el ISO y demás luego tendríamos un pequeño apartado para el tema de las temperaturas, curvas y todos esos apartados que son muy importantes a la hora de grabar luego a la parte izquierda pues vemos una pequeña apartado en los que nos marca la temperatura a la que estamos en este caso pues está detectando que estamos a 5560 K porque recordad que la temperatura de la luz se mide en K y luego en la parte de arriba vemos que estamos grabando ahora mismo con un 12 milímetro bueno vamos a empezar a ver las herramientas de Filmic Pro que es de lo más interesante bueno lo que veis ahora mismo yo le tengo puesto la rejilla y como veis hay dos apartados un apartado de un círculo que como veis podemos mover y otro de un cuadrado en el caso del cuadrado que además nosotros podemos hacer pues más grande al centro etc estamos hablando del enfoque y en el otro caso en el caso del círculo estaremos hablando de donde queremos que mida la iluminación y tú dirás Cristo están en rojo por algo pues sí en este caso están en rojo y nosotros podemos pasarlos a blanco porque es lo que va a hacer la diferencia entre ponerlo automático o ponerlo manual porque si nosotros nos vamos aquí a la parte de abajo a esta herramienta que veis aquí nosotros podemos calcular la distancia de enfoque a la que nosotros queremos que enfoque esto y también podemos ver pues la parte de la iluminación en cuanto al ISO y en cuanto a la velocidad por ejemplo vamos a ir a la parte izquierda como veis puedo mover la barra pero ella me va a decir que entre estos puntos sería lo que ahora mismo es lo óptimo para que tenga una buena iluminación en la parte de arriba vemos que tenemos un ISO que nosotros si marcamos en rojo siempre va a ser que se quede fijo en este caso ISO está a 47 y no se va a mover pero si yo por mucho que lo mueva veis que esa parte no se mueve sin embargo si lo desbloqueo como veis el ISO sí puede variar y lo mismo en la parte de abajo si está en rojo en este caso pues en la velocidad por mucho que nosotros variemos esto la velocidad se va a mantener constante y nosotros lo único que vamos a variar es la parte del ISO nosotros también en estos tres circulitos podemos ajustar diferentes valores por ejemplo moviéndolo al centro podemos ver que los rangos de ISO van cambiando para que sean pues más altos más bajos o medios según nosotros queramos controlar que el ISO no se nos pase por lo tanto nos entre mucho ruido en la imagen ahora como veis está todo súper iluminado porque el ISO se ha disparado en un perfil alto sin embargo si lo pongo en bajo veis que todo se ha normalizado pero en la otra barra tenemos ahora mismo lo que sería la parte del enfoque y es que nosotros podemos enfocar o desenfocar algo a nuestro gusto que como siempre con los dos puntos de margen en el cual la app nos va a decir que sería pues lo óptimo en lo que deberíamos movernos y esto viene muy bien porque a lo mejor yo quiero crear un efecto vamos a quitar esto en lo que ahora está enfocado esta iluminación ya las he quitado como veis si lo pongo en rojo recordad lo que hago es bloquearlo lo tengo desbloqueado se ha puesto todo bien pero por ejemplo yo quiero hacer un desenfoque aquí con el Mac y algo que me quede muy chulo etcétera pues lo que voy a hacer es por ejemplo tenerlo así desenfocado y luego ir gradualmente enfocándolo creando ese efecto o al contrario del enfoque al desenfoque y eso puede daros juego a crear varias cosas o varios tipos de vídeos que a lo mejor os son más interesantes y que con la app normal pues ese desenfoque es muy rápido y reactivo sin embargo con la app como vemos con esta barra pues nosotros podemos hacerlo gradual y mucho más cinematográfico pero igual que podemos hacerlo con el enfoque también podemos hacerlo con el zoom de las cámaras y hacerlo más suave esto sí que viene en la aplicación nativa pero por ejemplo la parte del enfoque sí que no viene luego tenemos nosotros una pequeña aquí muesca para el zoom que nosotros podemos pues controlar también para ir pasando de un zoom a otro vamos a pasar ahora a la otra herramienta que me parece súper interesante lo siguiente que es el control de temperatura y de tinte en este caso para que lo entendáis si no tenéis mucha idea de fotografía las luces se miden en cálidas o frías y eso lo llamamos nosotros temperatura una luz que llamamos fría es una luz tirando azul y como veis acabo de ponerlo todo azul una luz cálida lo que tendría que ser es una luz más anaranjada y por lo tanto en kelvins que es la temperatura que aquí estamos viendo va subiendo nosotros podemos hacerlo a través de este diagrama que además controla el tinte o podemos hacerlo a través de la barra y nosotros como digo también podemos hacer la parte del tinte que es la parte del tinte pues si lo queremos pues que se nos vaya a un subtono más verdoso o a un subtono más magenta y podemos controlar la parte del tinte como la parte de la temperatura en esta parte de aquí o regulando cada barra individualmente pero además como si fuera una cámara profesional la opción de Filmic Pro que nos da es por ejemplo para iluminación de interior de exteriores de nube de fluorescentes o algunas que nosotros tengamos configuraciones guardadas y luego tenemos como no el balance de blancos automático que es esto que estamos haciendo aquí para medir temperatura y además la app nos da para pues las partes de las curvas o las partes de un poco controlar la saturación la intensidad etc eso sí que es verdad que la aplicación lo trae pero hay que pagar un extra para esos kits porque son más cinematográficos y de mayor control pero aún así ya solamente con poder controlar la temperatura mucho estamos ganando luego tenemos esta parte de herramientas que os digo aquí y si la pulsáis veis que aquí en la parte de arriba nos aparecen unas herramientas la primera de ellas es el apartado de cebras para saber lo iluminado o iluminado que estamos pero podemos verlo en otros tonos y como veis podemos también verlos por temperatura de color o por ejemplo esta última opción que es la de focus picky que es la que nos sirve para saber si tenemos enfocado o desenfocado algo si por ejemplo ahora mantenemos esto por aquí nosotros vamos a ir a la opción de antes que vimos del enfoque y del desenfoque bueno estoy ahora en zoom y como veis la línea verde va cambiando según a lo que yo esté enfocando y esto nos viene muy bien para saber si tenemos realmente algo enfocado o desenfocado y hacia donde lo estamos llevando y como digo focus picking la encontramos dentro de las opciones que tenemos aquí en las herramientas tras esto vamos a ir a la parte de opciones porque la app esconde muchas cosas la primera es la parte de la resolución dado que podemos grabar en un montón de formatos lo primero formato de imagen podemos grabar en 16 novenos 17 novenos 3 2 1 1 lo que queramos y podemos hacerlo en 2k 3k 4k 1080 en 720 lo que nosotros queramos prácticamente hasta 4k que es el máximo que admite el iphone es lo que nos va a permitir grabar la aplicación y como digo en los formatos que queramos y luego podemos ponerlo en distintos formatos para comprimirlo según nuestras necesidades en el propio de filmic en el propio de filmic de calidad en el estándar de apple o en el de economía para que no gaste tantos datos y no sea un archivo tan grande eso depende de vosotros volviendo a la parte de ajustes luego podemos seleccionar los fps que nosotros queramos 24 25 30 48 50 60 pues lo que nos deje y eso dependerá obviamente de hasta donde lleguen las cámaras y según nuestra resolución en este caso como tengo la opción de 4k pues no me permite llegar sino a 60 fotogramas por segundo pero si yo por ejemplo cojo bajo del 4k al 2k o incluso al 1080 o el 720 vamos a comprobar que ahora los fps si que nos permiten llegar hasta los 240 fotogramas por segundo lo cual nos permite pues una opción de timelapse o también para cámaras lentas poder hacerlas mejor luego en el apartado de audio que antes os comentaba tenemos por ejemplo para grabar con el micro del iphone y podemos grabar con el delantero el trasero es decir podemos decirle que micro queremos que nos grabe y de hecho si colocamos ahora mismo yo me voy a poner los airpods lo va a detectar el propio programa y aparecerán ahora mismo en pantalla y como veis manteniendo pulsado micrófono bluetooth yo ahora mismo tengo los airpods marcados para poder grabar el audio desde los airpods que siempre nos va a dar una calidad mayor que la propia del dispositivo pero es que además yo puedo seleccionar el tipo de audio en el que yo quiero sacar la grabación y además también pues la frecuencia en kilovercios y puedo hacerlo con el vídeo con procesamiento de voz con lo que yo quiera tiene muchas opciones lo siguiente sería la opción de dispositivo y es que aquí nos va a permitir pues guardar en el carrete control de una forma remota bloquear la orientación y nos va a permitir una serie de ajustes sobre el propio dispositivo para que esto no sea pues más cómodo trabajar con él luego tenemos preajuste nosotros podemos grabar presets para pues ciertos ajustes ir más rápido luego tenemos cmc que es para pues ponerle lo típico que nombre lleva el clip que escena es que toma etc y organizaros más fácilmente luego la parte de hardware podemos nosotros decirle si lo vamos a por ejemplo colocar el iphone en un estabilizador y además de varias marcas con adaptadores para pues otro tipo de lentes es decir nosotros podemos tener equipo extra añadido al iphone y decírselo a la propia aplicación luego viene la parte de sincronización que ya eso para la aplicación de filmic para también sincronizarlos con su nube y sus apartados igual que el apartado de comunidad aquí no voy a entrar tanto luego hay un apartado de luz que también es un apartado pago y vamos a la parte de estabilización porque nosotros podemos activar o desactivar la estabilización y recordad que si estáis grabando a oscuridad ya lo analizamos en el vídeo de las cámaras la estabilización puede hacer que se genere un efecto blur o también que haga un poco de recorte o que baje un poquito la calidad dependiendo de las condiciones pero eso ya lo vimos en el vídeo de analizando las cámaras del iphone luego tenemos la opción de cámaras porque nosotros podemos elegir las diferentes cámaras que tiene este iphone podemos utilizar el ultra angular el angular el tele o por ejemplo el caillo de jamanzun que es para poder mover nosotros más adelante o atrás o por ejemplo podemos utilizar el modo selfie para poder grabarnos a nosotros mismos y hacer todas estas funciones que ya hemos visto por ejemplo ahora podría verme muy amarillo y podría quitármelo y luego si queremos grabar pues con las dos cámaras a la vez tendríamos que utilizar la opción de ir a la aplicación double take que fue la que vimos hace una semana luego pues tendríamos la opción de poner el flash que yo creo que aquí a ninguno le interesaría pero a lo mejor os puede interesar en algún momento dado y luego tenemos la opción para poner la guía y luego más información pues tenéis la guía de inicio rápido los tutoriales la asistencia y el tipo de versión que tenéis y luego obviamente el último botón es para grabar así que nada empezad a grabar ya con esta aplicación y vamos a hablar del sorteo y esta es la aplicación de filmix pro y vamos a hablar ahora del sorteo vamos a sortear en este caso un código para uno de vosotros y otro para los de patreon ¿cómo participar? pues el sorteo para vosotros en youtube lo tenéis aquí en la descripción las instrucciones son las siguientes la forma de hacer el sorteo va a ser a través de la plataforma glim que ya la hemos utilizado otras veces la plataforma podéis hacerlo todo de forma gratuita el sorteo no tiene costo alguno y tenéis un plazo para participar en este caso tenéis del día 17 de febrero al 22 de febrero y podéis loggearos podéis inscribiros con correo electrónico con instagram o con twitter me da igual la forma eso sí desde la plataforma la cuenta y el correo en el que os suscribáis a este sorteo será al que si ganáis yo os notifique es decir que si por ejemplo yo lo hago por correo pongo mi nombre completo y mi email completo a ese email cuando ganéis el concurso os voy a mandar el aviso y una vez os mande el aviso tenéis 15 días para cancelar el código si no los canjeáis en esos 15 días el código lo vais a perder y no puedo hacer yo otra cosa así que es importante estar atento a las notificaciones cuando salga el día 23 los ganadores del sorteo pues para que no perdáis el código una vez tenemos esto tenemos las siguientes acciones las obligatorias son suscribirse aunque aquí ponga visitar yo voy a revisar que la gente esté suscrita suscribirse al canal de macvega y visitar la página de filmic pro y luego como opciones secundarias pero que os dan más opciones que no son obligatorias tenéis seguirme en twitter y seguirme en instagram y luego pondré por aquí también pues que si retiráis el tweet del sorteo pues tengáis más puntos si me seguís en facebook tendré más puntos y os pondré seguramente más acciones a hacer así que nada os lo dejo en la descripción y suerte a todos y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado ya sabes suscríbete porque es obligatorio para poder participar en el sorteo luego campanita luego like y en la descripción de este vídeo tenéis mis redes sociales como twitter facebook o instagram mi podcast la vuelta a la manzana y también por si queréis haceros patreon y ser productores del canal por 2 euros al mes como mínimo así que nos vemos en el próximo vídeo del canal nos vemos aquí en macvega chau chau Gracias por ver el video.